Hacemos la melitoria, y cuando acabo, seguimos pillando. ¿Está acuerdo? Bueno, vamos a estar. Necesito un padre. Necesito un padre. El último que se pongo los pantalones tiene... Soy yo. ¿Y soy yo? ¿Cómo se tal? Es que me cago en la puta, manito. ¡Ay, está todo el pastor! ¡Está chuludo, manito! ¡Mamá, mamá! ¿Te saques un buen héroe? ¡Señaros también! ¡Mira qué bonito! ¡Mira tanto el profesor! ¡Uy, Dios mío, qué bonito! ¿Es de Miki o de Miki? De Miki. Muy bien. ¡Mini, hola! ¡Miii! ¡Ya! ¡Me estoy paciente! ¡Adee! 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 ¡Panilla! ¡Panilla! ¡Panilla, caralda! ¡Caralda! ¡Mira, caralda! ¡Cutad! ¡A 100, 5, 5, 5, 5 ¡A 100, 5, 5! ¡5! ¡Co14, 5, 6, 5, 6, 5! ¡Gracias! ¿Qué te puedo hacer? ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¿Cómo que le pasa? ¿Qué? ¿Aquí no tenemos ni niego? ¿En vez de la puntera? ¿En 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 la puntera? ¡Ach! ¡Así va a estar! ¡Manje, hombre! ¡Gracias a lo que llame, mire! ¡Ja, ja, ja! ¿Y yo! ¿Tomo vamos? ¿Los piques y lo piques? ¡Mir alive! ¡ yap disagree! ¡Las cuatro patas! ¡Ja, ja, ja! ¡A cher mine! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gol! ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí a nadie? ¿Será que eran los dos o qué? Ah, ¿estás los dos juntos? Seguimos igual que antes, seguimos igual que antes ¿Estás viendo? Ch�� No, 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 no ¡Ahhh!!! ¡Ey! ¡Ey! ¡Que nos cada unidio! ¡Que nos cada unidio! ¡Mtake! ¡Mgaspilla, D Tippillo! ¡Vámonos rápido, rápido, rápido! 5, 6, 7, 1, 2, 3, 2 ¡Practivo, 4, 3, 2, 6, 7, 7! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6 s 7, 8! ¡3, 4, 5, 6m 7, 8! ¡1, 2, 3, 2, 3 ¡Cor parcimo, cambio! ¡Genior номeras! ¡Gracias! 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 ¡Digüe! ¡Digüe! ¡Cansa mucho! ¡Jueeeeen! ¡Ah! ¡Gracias, Jueen! ¡Jueen! 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 ¡Gracias! ¡Bailen! ¡Digüe! ¡Gracias! ¡Diga, sesia! ¡Diga, sesía! ¡Diga, sesia! ¡Diga, Sesía! ¡Gracias! ¡Diga, sesía! ¡No, no, no! ¡Está mirando eso! ¡Marica! ¡Eh! 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 ¡Marica! 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 ¡Papá esta gente! ¡Papá hay! Pero ¿Fueyes o no? ¡Fueyes o no! ¡Eh! ¿Fueyes? ¡Esta ahí ya, eh! ¡Eh! ¡Esta aquí! ¡Esta aquí! ¡Papá debe también! ¡Fueye! ¡Fueye! ¿Eso vale? ¿Eso vale? ¡No vale! ¡Eso vale! ¡Eso vale! ¡Eso vale! 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 2, 3, 4, 5, 6 y sigue jugando... ¡Sí, sigue jugando! ¡Vamos! 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 ¿Qué está diciendo? ¡Vamos! ¡Eso vale! Y te está mirando. ¡1, 2, 3, 4! ¡Vamos! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!